Tr, 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 venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Tr, tr, toma tú si gasta la plata Con un paso, uso bellaca Humo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Tr, 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 tr